Música Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI siempre planteando las cosas como son Hoy, martes 9 de enero del 2024 9 de enero Solamente falta un mes y nueve días para la realización de elecciones municipales en República Dominicana Hablemos de políticos de la imagen de lo que se proyecta Hablemos de Luis Abinader Cuando un político mal formado por cierto, utiliza los medios de comunicación debe tener mucho cuidado de no mostrar tantas deficiencias Luis Abinader en la semanal si usted quiere, definalo como un show que monta cada lunes para tratar de marear a los dominicanos anuncia con bombos y platillos ¿Qué anuncia Abinader? Una supuesta estrategia de atención a pacientes de hipertensión arterial y de diabetes Vamos a escuchar al presidente de la república cuando lee lo que le escribe me imagino que en este caso el secretario o el ministro de salud y confronta serios problemas con su pronunciación vamos a escuchar ¿Qué dice Luis Abinader? Es una estrategia si pasamos la próxima es una estrategia para la atención a pacientes especialmente de hipertensión arterial y diabetes mellitus Estas dos afecciones si pasamos la próxima página prevalecen su prevalencia en la República Dominicana es de 3 millones de personas con hipertensión arterial pero miren lo vamos a decir preocupante de esto que el 46% de las personas de hipertensas desconocen que padecen esta enfermedad y hay un millón que viven con diabetes mellitus y de esas el 33.5% de las personas desconocen que tienen esa enfermedad Bien ustedes lo vieron él está leyendo algo que no entiende le escribieron esa información y bueno que Dios me ayude la voy a leer Presidente no es mellitus es diabetes mellitus del latín mellitus si lo quiere españolizar mellitus pero da vergüenza eso sigamos con el monólogo de Luis Abinader que le cuenta cada lunes a los buscadores de recompensas esos buscadores del arca perdida de los tesoros perdidos que acuden cada lunes a buscársela como unos toros y lo que estamos anunciando pasamos a la próxima lámina es que el gobierno contribuirá junto a otras bueno el objetivo es contribuir junto a las otras variables al aumento de la calidad de vida de estos dominicanos de todos los dominicanos de mayores 45 años del programa subsidiado para darle un acceso gratuito a los medicamentos que necesitan señoras y señores este es un paso fundamental trascendental que ya está incorporado en el presupuesto del 2024 se le van a dar medicinas gratuitas para prevención bien el tipo tiene problemas tiene problemas se le notan leguas tiene un problema fuerte con la lectura una simple información la transforma en todo un viacrucis para poner a prueba la paciencia de las bocinas y de lo que se la buscan ahí asistiendo los lunes al palacio nacional el hombre dice que es un paso trascendental que el gobierno va a dar medicinas gratuitas para la prevención pero para prevención de que abinader prevención de que no sea diabético y prevención de que no sea hipertenso usted va a dar medicinas para prevenir eso no conozco ese tipo de medicamento preventivo entiendo que la prevención de esas enfermedades está básicamente relacionada a ejercicios y a una dieta sana ahora ¿cómo se puede prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión? vamos a hablar claro cuando el salario mínimo en república dominicana pues es el tercer más bajo del hemisferio vamos a ver aquí está miren eso es calientito del 2024 los salarios mínimos solamente por debajo de Argentina y Venezuela que han sufrido devaluaciones pues estrambóticas y que ojalá que república dominicana no caiga en esa espiral pero luego todos los países americanos que llevan estadísticas aquí no lleva nada de eso por eso no está ahí pero de los que están los que se evalúan anualmente pues república dominicana es el tercer país con un salario mínimo menor que el resto de los otros países ahora ¿cómo se puede dígame usted prevenir enfermedades cuando el salario mínimo en el país es el tercero más bajo? el presidente Abinader aunque no lo quiera reconocer ha llevado al país a situaciones lamentables ha llevado a la gente a comer lo mínimo y lo que sea ¿cuántos dominicanos tienen que adoptar la insana costumbre de utilizar una y otra y otra vez el mismo aceite para freír? es una costumbre ya con raíces en república dominicana y que en este gobierno sea acentuado usted quiere una cosa que vaya en las dos direcciones que el presidente de la república sin ningún tipo de norte habla de diabetes y de hipertensión pues mírelo en el aceite ahora los dominicanos ¿qué es lo que van a comer? pan es más accesible por más caro que esté carbohidratos el arroz ese tipo de cosas pero cuando se van al plano que tienen que tener dietas variables saludables pescados hortalizas vegetales en general pues entonces la situación se le aprieta más entonces ¿de qué estamos hablando Luis Abinader? de cantinfladas eso es tan grande señores y tan iluso el presidente que él cree que con las bocinas miren aquí el gasto de las de las bocinas cuando el presidente de la república hace un show en la semanal de hace ocho nueve días y dice que el gasto público en publicidad se va a reducir drásticamente lo que está diciendo en el fondo es que lo está aumentando 2.100 millones de pesos más en el presupuesto del 2024 y cuando dice que se van a controlar reconociendo que está tirando la casa por la ventana está pues mal usando los fondos públicos fíjense ahí como adelanta publicidad a medios que llegan a nivel nacional por cinco meses por adelantado hace contratos de cinco meses por adelantado y que el reglamento va a entrar en el sexto mes después de mayo un show de mal gusto de este hombre que miente 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 y no se que hace de mentir pero en general esta semanal hablando de salud pues le salió muy mal a Binader porque no maneja los temas no maneja los términos ni siquiera tiene deficiencias en mencionar nombres dice diabetes melitus que vaina coño que vergüenza es decir un hombre que consiguió un título universitario por las relaciones de su padre y las relaciones de sus hermanos pero no es más que un tipo que no llega a setenta en IQ sin quererlo desprestigiar pero esa es la verdad y en esas manos está el país en momentos tan delicados en términos mundiales y luego del ciclón batatero que pasó por República Dominicana y que está pasando llamado Luis Abinader de esa forma nos despedimos esperando que este bloque le haya sido de su agrado invitándolos a que se suscriban al Canal Nacional de Información SNI porque aquí planteamos las cosas como son un saludo